hola amigos bienvenidos a repara con edu os habéis comprado esta preciosidad de móvil el samsung a 40 es precioso un color espectacular pero se os ha roto la pantalla no os preocupéis porque estáis en repara con edu y yo voy a enseñar cómo cambiar la pantalla de manera fácil y segura dentro vídeo en este equipo no le damos calor porque si le damos calor arrugamos lo que es la tapa trasera directamente lo vamos a hacer con una cuchilla una púa y con alcohol a continuación con el destornillador de estrella le quitamos todos los tornillos de la middle frame a continuación con la pinza le quitamos el protector de flex de huella dactilar desconectamos el flex de la huella dactilar y la retiramos sacamos el tarjetero sim usamos una púa para separar la middle frame del resto del equipo a continuación desconectamos la batería y el resto de flex ahora con el destornillador de estrella quitamos todos los tornillos del equipo ahora retiramos la placa base y la subplaca base retiramos el auricular retiramos el vibrador retiramos la batería retiramos la pantalla rota y sacamos la pantalla nueva colocamos la batería en su sitio colocamos el vibrador y el auricular colocamos la subplaca base y la placa base ahora ponemos los tornillos para sujetar las placas a la pantalla a continuación conectamos con la antena y los flex ahora conectamos la batería a continuación colocamos la middle frame le ponemos todos sus tornillos ahora cogemos el flex de huella y lo conectamos a continuación le ponemos el protector del flex colocamos el tarjetero sim ahora ponemos el adhesivo de la tapa trasera ahora le ponemos la tapa trasera al equipo por último comprobamos que funcione la nueva pantalla bueno amigos esto ha sido todo por hoy espero que os haya gustado el vídeo y si es así por favor darle a me gusta y suscribiros a nuestro canal también podéis seguirnos en todas las redes sociales o en nuestra página web www.fonservicecenter.es para estar al tanto de todas las novedades que no se os pase ninguna nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto no 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 Gracias por ver el video